¡Ey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Laval o Melo Valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, es que la bichota Karol G performando con el tema Amargura en los Billboard Women in Music Dicho esto, let's go, mi gente, estamos en Japón ¿Vale? Gracias por esa suscripción, chavales ¡Let's go! A ver, a ver, a ver ¡Hostia! Y se mete un ¡Hi everyone! ¿Eh? Del Chile ¡Qué grande la bichota, chavales! Special night Choose What I think is the favorite song Of all of you, my fans ¡Hostia! ¡Qué grande la bichota! Muchachos ¿Qué te va a hacer? No, the most popular But I know it's your favorite Ojo, eh So many talented girls with me To do A special version that represents my roots Es una versión Es una versión especial Es una versión Es una versión especial Esto está Se puso picante la cosa Mi gente Y I want you everybody to enjoy To enjoy Thank you, Wilbur Thank you Qué grande Qué grande Qué grande Qué humilde, chavales Qué grande Dele pues Y aunque yo hago como si nada Ojo, eh Ojo, ojo que le entra un coro Estoy muy playful ahora mismo Qué grande Qué grande la bichota Vamos ¡Méndez! ¡Papi! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Vi que amargura me va Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estaba contento Estabas feliz Besándola ahí Así como antes Me he besado a mí En parte me alegra Que uno de los dos Me estoy empezando a poner Me estoy empezando a poner Muy playful, chavales Me estoy empezando a poner Muy playful, eh ¿Qué cambio? Nah, está siendo increíble este tema Está siendo increíble este tema, chavales Estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Eh, chavales Es una versión sublime Deluxe Playful Me gusta mucho, tíos Me gusta mucho Sí, señor Me gusta mucho Me gusta mucho Y cuando me gusta mucho Pasan cosas Pasan cosas Muy buena versión Qué bien performando amargura, tío En los Billboard Women Music 2024 Insane Manín Manín ¡Papi! Qué guapos, tío Es una versión muy juicy, papi Manín Manín Es una versión muy juicy, Manín Es una versión muy juicy, Manín Sí, señor ¡Olé! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Amargura, señor. Ese cambio para echarte unos Forbidden. Esto es para que todos nos levantemos en casa y nos pongamos ready, mi gente, estamos en Japón para hacer. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. La cura resulta más mala que la enfermedad. Mi gente, mi gente, estamos en los billboards, mi gente. Qué guapo, tío. Qué guapo, qué ritmo, qué ritmo. Mi gente, estamos en Japón, you know. Mi gente, estamos en los billboards, rompiendo a la vigente. Esta es Katy Perry. La que está de pie así, echándose unos Forbidden del Chile, es Katy Perry. Se parece, ¿eh? Ponme en los comentarios. A lo mejor me tira el triple de mi vida. Puede ser también. Qué bonito. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita la versión, sí, señor, chavales. Qué versión tan bonita, mi gente. Mi gente, estamos en Japón. It was lovely. Me encantó. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, déjate un like y suscríbete. Eso son tus deberes. Yo soy Lava Dómez, valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que va a ir la día con música. Es lo más bonito que tenemos. Les quiero. Sean buenos, sean buenas. Y sobre todo, no hagan nada, que yo no haría. Chao.